Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de un mercado que anda muy al alza, se está jugando mucho hoy día, que son los goleadores, el jugador marcará gol, el jugador hará remate a puerta, pero bueno, vamos a ir más con el tema del gol, ya sabéis que muchas veces en nuestro canal de Telegram sobre todo hemos puesto algunas opciones de goleadores, yo voy a dejar una lista de unos 6-7 jugadores que a mi manejo bastante bien, sí que verdad que una manera de estudiarlo, hay jugadores por ejemplo que no hacen tantos goles, pero siempre que juegan contra un equipo marcan gol, eso lo veréis en muchos partidos, si veis un jugador que ha marcado 2 o 3 goles en la liga, pero en el partido de ida, en el partido de vuelta, al mismo rival le ha metido, entonces bueno, eso ya es cuestión de estudiarlo cada uno, también muy bueno es mirar que jugadores tienen los penaltis en que equipos, ver que equipos son los que más penaltis lanzan, cuando, sobre todo eso suele ser equipos locales, hay que normalmente los penaltis van más a los equipos locales, normalmente el equipo local suele atacar más, tienen más opciones de los penaltis, y bueno, los jugadores también los jugarían cuando jueguen de local, siempre un equipo de local normalmente suele hacer más goles, entonces pues hay más posibilidad de que el jugador marque gol, pero estudiar muy bien lo de que equipos tiran más penaltis, que jugador es el que tira los penaltis en ese equipo, porque da buen resultado, el primer jugador que tengo yo elegido es Olly Watkins, vamos a verlo, jugador del Astonville, vamos a buscarlo aquí, Olly Watkins, este jugador, este jugador tiene en 28 partidos 16 goles, son bastantes, a ver, no penséis que yo otra cosa que hago es cuando un jugador, por ejemplo, lleva 3 o 4 partidos seguidos marcando gol, pues espero aquí un partido no meta gol para jugarle, porque no todos los días va a meter gol, incluso cuando llevan 2 o 3 partidos que no hacen gol, pues mejor todavía, y aprovechar a ponerle, porque como digo, veis, este jugador que está haciendo muchos goles, pero ha hecho en 28 partidos 16, o sea, hay partidos que está quedando sin marca gol, el último fin de semana, por ejemplo, claro, Aston Villa no metió ningún gol, él no metió, no nos fijemos en los de competición europea, nos fijamos en los de Liga, lo digo por el de Lions, por ejemplo, a Luton le metió 2, al Nottingham le metió también 1, al Fulham le metió 2, luego hubo 2 partidos que no metió gol, veis, el fin del que viene, posiblemente será buena opción para, depende contra quien jueguen, también, claro, depende del rival, si juega contra el Manchester City, pues yo no lo pondría, que pueda hacer gol, puede hacer gol, pero bueno, es mejor evitar eso, así que bueno, este jugador, yo digo, os digo, me ha dado 3, lo he jugado como 4 veces y 3 se me ha ganado, así que bueno, la verdad que es un jugador que me ha dado bastante buen resultado, así que este sería el número 1, estamos hablando 12 de marzo 2024, las ligas ya quedan pocos partidos, el año que viene puede ser diferente, yo os estoy diciendo lo que me están funcionando este año, a lo mejor este jugador el año que viene no me tiene un gol, vale, así que depende cuando estoy viendo el vídeo, pues puede funcionar o no, así que bueno, sería el jugador número 1, luego tenemos, yo creo que el mejor de todos, aunque paga poquito, que es Guío Queres, que juega en el Sporting de Liguard, este yo no le he puesto tanto, alguna vez sí que le he puesto, no le he puesto tanto, pero sí que viene haciendo una locura de goles, este jugador tiene en 23 partidos, 19, viene, en los últimos partidos viene haciendo muchos gol seguidos, como digo, no nos fijemos en los partidos europeos, además este jugo solo en la segunda parte, y fijaros, viene haciendo gol, con moridense no hizo gol, pero viene como 5 partidos seguidos de liga haciendo gol, bueno, este fue en Copa creo, no contaría, el de Young Boys tampoco contaría, que es una competición europea o partido amistoso, pero bueno, fijaros, que aquí 2, 2, 1, 1, viene, es un jugador que hace muchos goles, que no le pagan tanto, como digo, pero bueno, es un jugador, como estoy diciendo, que hace bastante goles, el jugador número 3 sería Girasi del Stuttgart, este es una locura también, este es una locura, Girasi, vamos a verlo, no se escribe así, a ver, aquí, un jugador del Stuttgart, que tiene en 19 partidos, 19 partidos, tiene 21 goles, eso que estuvo lesionado, estuvo lesionado un tiempecito, pero en 19 partidos 21 goles, una locura, una locura, y bueno, vamos a verlo, ¿no? metió al Unión Berlín, un gol, le metió 3 goles al Wolfsburgo, no metió contra Colonia, le metió gol al Larmstadt, luego jugó solo 29 minutos con el Mainz, y bueno, veis que estuvo ahí lesionado dos partidos, algunos ahí jugando poco tiempo, incluso a eso son Copa África, pero es un jugador, un jugador que está haciendo muchos goles, igual os digo, lo pondría más bien cuando juegue el Stuttgart de local, suele ser más posible, pues el Stuttgart nuevamente, pues a lo mejor en casa, este año va muy bien, puede meter 3 goles, y de visitante a lo mejor mete uno, ¿no? Pues hay más opciones cuando es jugando de local, vale, Tavernier, este es muy bueno también, mete menos goles, pero claro, también paga más la cuota, ¿no? Ese jugador del Rangers, James Tavernier, lo que hace este jugador es que lanza los penaltis, ¿no? Lanza, suele lanzar los penaltis del Rangers, un equipo que domina mucho en la Liga Escocesa, a la par con el Celtic, pero contra el resto de equipos dominan mucho, ¿no? Entonces reciben muchos penaltis, y veis, en 29 partidos tiene 14 goles, para ser defensa son muchos goles, y este suele pagar una cuota 3 y pico, que marca gol, así que este sale bastante rentable, ¿no? Como veis, si lo ponéis siempre, que aunque una de cada tres veces, uno de cada tres partidos, meta gol, ya sale, sale rentable, ¿no? Obviamente, son ideas que yo doy, no es que, no es que vais a jugar todos los días al mismo jugador, pero bueno, si vais eligiendo, cogeis 6 y 7 jugadores, y los vais intercambiando, pues cuando uno lleva dos, tres semanas sin meter, pues esa semana se le juega, ¿no? Y otro que ha metido dos semanas seguidas, pues no se le pone, ¿no? Pero bueno, son ideas que doy de jugadores, luego ya cada uno, lo verá Brightway, jugador que está en el español, segunda división, está haciendo goles también, y fijaros que estos partidos, equipos que están en segunda división, se dan menos goles, ¿no? Las cuotas de goles son más altas, y entonces la de jugador también, este jugador tiene 18 goles en 28 partidos, los últimos partidos, pues bueno, fijaros que en el de los últimos, de los últimos seis, ha metido en cuatro partidos, así que ahora viene una racha bastante buena, ¿no? Sí que es verdad que a veces al principio de temporada van más flojos los jugadores, o hay menos goles, ya se van haciendo a la temporada, y van viniendo más goles, ¿no? Así que bueno, es otro jugador que está haciendo bastante goles, y el español, pues en esta fase va a tener que pelear por intentar subir, así que van a tener que hacer bastante goles, y él tira los penaltis también, normalmente, así que es un jugador que tiene opciones, ¿no? Jonathan David, este no tiene tantos goles, pero últimamente viene haciendo un montón, vamos a ver los jugadores del Lille, vamos a ponerlo así, David, a ver si nos sale Jonathan David, jugador canadiense que juega en el Lille, como veis tiene 14 goles, nada más, en 25 partidos, los últimos partidos vienen haciendo muchos goles, le ha hecho dos goles al estar de Reims, le ha hecho dos goles al Estrugar, bueno, eso no nos contaría, porque son competición europea, le hizo al Reims un gol, no le hizo al Toulouse, le hizo hat-trick al Leabre, este creo que lo pusimos en Telegram ese día que marcaba gol, y bueno, como veis, de vez en cuando hace dos, hay dos o tres partidos que no hace gol, por lo que digo, este es un jugador de esperar, sobre todo, más bien de locales, sí que de local marca bastante goles, pienso que marca bastante más que de visitante, así que bueno, es un jugador que lo que digo, esperar un par de jornaditas que no haya hecho gol y ir con él, vale, y ya vamos a terminar con Aubameyang, también en el Marsella, en Francia, no está teniendo tantos goles, no sé, yo calculaba que tenía más goles, pero últimamente viene haciendo bastante, fijaros, tiene solo 11 goles en 25 partidos, pero, pero, fijaros, los últimos partidos, le hizo dos al Villarreal, bueno, como digo, eso no nos contarían que son competiciones europeas, pero fijaros, en los últimos cinco partidos se ha hecho gol, así que viene bastante fuerte, es un jugador, igual que esperaría, esperaría a que no meta gol una semana para irle la siguiente, son jugadores que a mí me han funcionado, si os sirven, pues bien, y si no, también podéis estudiar vuestros propios jugadores de vuestra liga local, que sea de Colombia por la Liga Colombiana, Liga MX, que sé yo, cada uno, cada uno la suya, ¿no? Y bueno, son opciones que siempre tienen mucho riesgo, porque elegir un jugador que marca gol y si a lo mejor hay un gol solo en el partido, pues acertar el que tú tienes, siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, son opciones que dan buenas, o combinar dos, por ejemplo, usar una cuota 8-9, que está muy buena, ya digo, yo esperaría a jugadores que lleven dos, dos, incluso tres jornadas sin marcar gol para entrarles, porque, bueno, normalmente un jugador que va a meter un gol de cada tres partidos, pues lleva dos o tres que no mete, ya está cerca de que le llegue el gol, ¿no? Luego en la MLS la estudiaría mucho la MLS, veo, me apunto a algunos jugadores, hombre, obviamente no, pues ya sabemos, en el Inter Miami seguramente va a haber penaltis que lanzaría Messi, aunque Messi no sé si va a jugar todos los partidos, ya la anda a descansar a algunos, yo creo que le dirán dando descanso, pero bueno, es una buena opción y Luis Suárez, Luis Suárez, es un goleador, y seguramente ahí en Miami va a meter bastante goles, ¿no? Creo que eso no tiene buena, Pukki le vi el otro día, el finlandés en Minnesota a meter dos goles, creo que metió dos goles el último fin de semana, lo vemos por aquí, vamos a buscarle, Pukki, Temu Pukki, aquí se estaban en Norby hasta hace poco, de hecho en la foto tiene la camiseta de Norby todavía, y bueno, pues aquí partidos, efectivamente metió dos el otro día con Minnesota, juega en Minnesota, es un jugador que yo creo que podría hacer bastante goles, también son los primeros goles que ha hecho esta temporada, pero bueno, normalmente era un jugador volador, fijaros aquí el año pasado, hizo tres goles seguidos con Minnesota, debería ser, debería ser un jugador que pueda hacer esos goles, ¿no? y en Columbus, el Cucho Hernández, el colombiano, que la verdad que es un jugador que hace bastante goles, vamos a ver si lo encontramos por aquí, creo que de nombre era Juan, Cucho, aquí sale como Cucho, vale, perfecto, y bueno, pues un jugador que lleva ahora dos partidos sin meter, pero bueno, metió ahí a Minnesota, metió a Atlanta, es un jugador que hace bastante goles, de hecho, el año pasado, fijaros, hizo 21 goles en 33 partidos, son buenos goles, obviamente, es lo que digo, los jugadores no meten todos los partidos, ¿no? no meten, no meten todos los días, pero bueno, ya digo, esperar, por ejemplo, este fin de semana, si juegan casa, si juegan casa con un bus, con el Cucho, pues podría ser una muy buena opción de que meta su gol, así que nada chicos, este vídeo llega hasta aquí, espero que os haya servido, tampoco puedo explicar más de cómo hago yo, yo miro muchos equipos, sigo muchos equipos, hay jugadores que lo que digo, no meten goles casi, pero cuando juegan contra un equipo siempre marcan, no sé por qué, son cosas que ocurren, hay jugadores, me acuerdo una vez que en Telegram pusimos a Di Marco, no sé contra qué equipo, y es un jugador que no hace apenas goles, pero contra ese equipo siempre marcaba gol, y ese día ganaron 1-0 y marcó gol, una cuota como 6-50, una locura, así que bueno chicos, es lo que os puedo contar, espero que os haya servido y nada, espero que os sirva para hacer alguna buena jugada, ya digo, no significa que tengáis que poner los que yo lanzo, yo digo los que me han funcionado, pero bueno, hay mucho más jugadores que podéis elegir, incluso estos jugadores también para, pues tiro a puerta, dos remates, no sé qué, lo que más os parezca, y bueno chicos, espero que lo que digo, que os haya gustado el vídeo, que os sirva y nada, mandaros un gran saludo, mucha suerte, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!